Las perlitas de Madrid Son aviones a París, carnaval en Nueva York Son tramvia y music, autopista rock and roll Mi salvación, mi recompensa Mis perlitas y yo hemos reservado pesas No piden perdón cuando se roban un vaso No necesitan trampas para ganar No hay fidelidad, pero tenemos un trato Cuando acaba la función, Tony dos, café teatro Solo después de reír es buena una confesión Lo sabemos muy bien, mis perlitas y yo Si un día te ves en sufrir con abundante Pórtate bien y no pierdas detalle No piden perdón cuando se roban un vaso No necesitan trampas para ganar No hay fidelidad, pero tenemos un trato Cuando acaba la función, Tony dos, café teatro Donde paraba mi vida Puerta del sol, plaza de Chueca, gran vía No hay fidelidad, pero tenemos un trato No hay fidelidad, pero tenemos un trato un perdón cuando te roban un vaso. Y a veces hacen trampas para ganar. No hay fidelidad, pero tenemos un trato cuando acaban la función. Tony dos, café y teatro. Tony dos, café y teatro.